Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, no saben lo feliz de por fin traerles este videíto donde no solamente aprenderán sino que ahorrarán muchísimo dinerito como sabemos las pestañas postizas son la clave para un buen maquillaje y si no me crees, mira la diferencia con pestañas y sin pestañas pero como muy bien sabemos, estas suelen ser muy costosas, a veces hasta más que una base de maquillaje así que recurrimos a las pestañas más económicas pero estas se suelen ver plásticas, muy brillantes ni siquiera tienen forma, son demasiado planas, tampoco son una excelente opción pero por eso decidí realizar este video donde aprenderás cómo transformar tus pestañas de 50 centavos estas son las que a mí me cuestan 50 centavos y las transformo a unas pestañas de más de 20 dólares así que si tú también quieres aprender, te invito a que te quedes y continúes viendo pero que desde ya mismo le des like a este video porque de una vez se guardará en tus videos favoritos y lo podrás ver y recrear cuantas veces quieras vamos con el truquito número 1 pero que es muy muy efectivo y ya ustedes mismas lo van a ver con sus propios ojos sin ningún tipo de edición las pestañas que voy a estar utilizando son estas como pueden ver allí se ven bastante baratas, duras, brillantes casi que ni forma tienen esto no se ve nada bien y mucho menos puesto no necesitas comprar absolutamente nada lo que vamos a utilizar son cosas que ya tú tienes en tu casa y son uno de estos palitos y si no lo tienes ni te preocupes porque también puedes utilizar el palito de tu máscara de pestañas muy muy importante que tus pestañas se queden en el lugar y lo que vamos a hacer es muy fácil despeinar nuestras pestañas no creas que las estás dañando esto es lo que queremos lograr que se salgan todos esos pelitos para que se vean mucho más natural la vas a seguir despeinando hasta que ya quede por completo separado cada uno de los pelitos y aquí pueden ver la diferencia si aún notas que se ve como el brillito de la parte superior lo que vas a hacer es tomar tu máscara de pestañas y las vas a pintar para que así ya no se vean esos brillitos y tus pestañas se vean súper costosas y de muy buena calidad voy a sacar primero la de este lado y me la voy a colocar ay chicas por cierto se me olvidaba otro truquito que deben de hacer para que sea mucho más fácil su aplicación y es que estas pestañas chinas suelen ser muy planas y al momento de aplicárselas son muy difíciles de colocarlas así que lo que yo hago es cuando ya apliqué el pegamento hacer este movimiento como en forma de U para que agarre mucho más la forma del ojo y sea más fácil de aplicar también lo que suelo es agarrarla de esta forma esperar como 30 segundos más o menos y después me la coloco vean la diferencia esta fue la que peinamos y arqueamos y esta no le hemos hecho absolutamente nada me voy a colocar la primera miren lo fácil que es la aplicación ok y así es como terminarían las pestañas todavía me falta aplicar máscara de pestañas a las mías y todas esas cosas vamos a esperar que ya se seque por completo mientras les voy a enseñar lo difícil que es poner la otra por más experiencia que tengas cuando la pestaña no tiene una forma se va a complicar más de lo normal ¡ay! lo sé esto es muy difícil de pegarlos cuando no tienen la forma del ojo ok mis bellas ahí se puede ver claramente la diferencia de cuando haces la técnica para que tus pestañas se vean fabulosas y cuando las aplicas directamente del empaque se ven plásticas se ven ordinarias se ven brillantes no sé miren ahí se ven súper separadas las pestañas falsas las voy a terminar de agregar máscara de pestañas para levantarlas un poquito más y que ustedes puedan tomar sus propias conclusiones ok me voy a quedar mientras así pero ahora vamos con el truco número 2 y como sabemos a veces las pestañas postizas económicas no vienen muy pobladas como este caso ahí podemos ver que le faltan pelitos no se ven tan pobladas estas al igual que las otras me costaron 50 centavos así que este truquito lo llamo extensiones de pestañas así que este truquito va a consistir en que vamos a darle más abundancia en que no se vean tan pelonas y que se vean como unas pestañas súper costosas para esto lo que vamos a necesitar es dos pares de pestañas de la misma forma y así hacerlas lucir espectaculares ok a este par lo que vamos a hacer es cortarlo no lo van a cortar así sino que lo tienen que cortar de esta forma de arriba hacia abajo las voy a voltear las voy a desprender y voy a empezar a quitar todas estas separaciones cortenlas sin miedo entonces mis bellas aquí tenemos el otro par de pestañas cortados y ahora lo que vamos a hacer es pegarse las enzimas a las que están aquí a todas las que corté anteriormente le voy a agregar pegamento en la puntita y ahora lo que voy a hacer es que encima de las que ya están pegadas voy a empezar a pegar todos estos pelitos donde yo vea más separaciones ok mis bellas entonces ya este sería el resultado final se ven mucho más pobladas pero es bastante importante que apliquen las mismas pestañas postizas encima para que se pueda ver más natural y no que unas pestañas estén separadas otras más tupidas solamente tienen que tener eso en cuenta y luego lo que hacen es retirarla con el dedito gordo lo colocan así y lo jalan un poquitito hacia arriba con mucho cuidado y ya estarían listas para aplicarse en el ojo entonces aquí ya estarían las dos pestañas aplicadas esta es sin el injerto de cabello y esta es la que le pusimos más pelitos no sé si allí se pueda ver perfectamente la diferencia en cómo se ven espacios separados quizás no lo vean así de frente por las luces y la cámara pero si estuviésemos en persona se pueden ver muchos espacios en blanco que quizás no se vean muy bonito así que esta es una excelente opción y vamos con el truquito número 3 y este lo vi del canal de mi amiga La Musu ella tiene un canal aquí en YouTube sobre maquillaje donde aporta muchísimas técnicas ya que ella es una profesional se dedica a maquillar personas tiene consejos excelentes así que si quieren seguirla aquí abajito en la descripción les voy a dejar toda la información y este consiste en retirar las pestañas del empaque les voy a ser sincero y este es un poco más tedioso más elaborado pero a diferencia del primero el primero separamos las pestañas como desde esta área hacia abajo acaso esta se van a ver mucho más naturales porque las vamos a separar desde la raíz como pequeños pellizquitos entre uno y otro algo así vamos a dar pellizquitos luego de que hacen este paso la van a volver a colocar en el empaque esta es la pestaña que estamos cambiando y esta es la pestaña original aún se siguen viendo brillitos en esta área así que lo que vamos a hacer es tomar una sombrita negra y se la vamos a aplicar encima así se vería como podemos ver esta sigue brillando y al contrario esta está totalmente mate me las voy a colocar para que ustedes puedan ver la diferencia mis bellas y este sería el resultado final pueden creer que es la misma la misma pestaña esta se ve súper plástica y este ya sería el resultado final como pueden ver es una pestaña bastante estrambótica pero quiero que vean la diferencia y que sea notoria así que bueno mis bellas este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y que también les funcione para que se ahorren mucho dinero pero antes de finalizar este video quería anunciar a las ganadoras del sorteo como les mencioné hace poco estoy eligiendo a las chicas más activas de todas mis redes sociales para rifarle regalitos así que la ganadora de la caja de Lumi de L'Oreal es Vanessa Sánchez y de los mini kit de producto que estoy dando para las más activas es Jesús mi fiel amigo te amamos Cristo así se llama su cuenta de YouTube por favor contáctate conmigo a través de info arroba roxivella.com para hacerte llegar tu regalito la otra chica es Julieta Martínez y Beatriz Adriana Avalos López esta chica ha estado súper activa no tanto aquí por YouTube sino por Instagram por Facebook así que siempre voy a estar haciendo sorteitos les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao 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 chao